Yolanda, Evelyn, Marina y Aleli son cuatro mujeres chiclayanas consideradas las voces más bellas de la cumbia. Todas en algún momento formaron parte de una agrupación apellidada Bella. Yolanda Medina comenzó a cantar en varios grupos de chiclayo hasta que fue convocada para formar Agua Bella junto a Evelyn Campos. Meses después decide dejar la agrupación y forma junto a su compañera el grupo Alma Bella. Años después, ella decide lanzarse como solista llamando a su grupo Yolanda y las chicas de Alma Bella. Por su parte, Evelyn Campos también cantaba en importantes grupos norteños. Fue fundadora de Agua Bella y Alma Bella. Abandonó esta última agrupación para volver a Agua Bella junto a Marina Yafat y Juliana Rengifo. Recorrió con esta agrupación diversos países y ciudades del Perú, hasta que decide lanzarse como solista con el nombre de Evelyn y la Cori Band. María Yafat fue vocalista de varias agrupaciones de Chiclayo y Trujillo. Por su encantadora voz la llamaron para integrar a Agua Bella junto a Mari Carmen Marín. Durante su permanencia en el grupo, compartió escenario con Alelí, Evelyn Campos y Juliana Rengifo. Después de estar dos años en esta agrupación, decide lanzarse como solista bajo su nombre de pila, Marina Yafat. Alelí, otra de las bellas, se inició en varios grupos de Chiclayo y Lima hasta que en 1998 integra también Agua Bella. Graba varios temas y luego de un tiempo deja la agrupación para ser la vocalista de Euphoria. Meses después, junto a Mari Carmen Marín, forman Bella Bella, pero después se separan y se lanza como solista, haciéndose llamar a Alelí y sus sensaciones. Tiempo después, regresa Bella Bella para realizar una gira al exterior, pero se vuelve a retirar y decide radicar en Tarapoto, donde luego retoma su carrera de solista. Estas cuatro mujeres chiclayanas, poseedoras de belleza y voz extraordinaria, deciden reunirse en Lima Limón y demostrar por qué son las voces más bellas de la cumbia. Hola, 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 con las manos arriba. ¡A ver, Marín! Así, Marina Yafat, Yolanda Medina, Anilí Chen y Evelyn Campos, ¡Las cuatro más bellas de la cumbia norteña! ¡Así, en Lima Limón! No sé si has leído en mis ojos, las ansias que tengo de ti. No sé si has leído en mis ojos, las ansias que tengo de ti. En mi noche ya casi no duermo, pensando en que estés como de ti. Sé que este amor es prohibido, que tarde tu vida llegue. Yo sé que este amor es prohibido, que tarde tu vida llegue. Me sueño que beso tus labios, y eso me hace feliz. ¡A ver, todos, todos! Amor, mi gran amor, mi edad se tarda y que te ama. Mi pobre corazón, llora y caliza tu culpada. Amor, mi dulce amor. ¡Eso! ¡Con las manos en tu sonrisa! ¡Muchas gracias, HPC Producciones! ¡Para arriba y vamos! ¡Eso! Las más bellas, las más bellas de la cumbia del corte.